Estos son los 5 estrenos que no te puedes perder en Netflix en agosto 2024. 1. Si lo tuyo son las series de drama y romance, no te puedes perder el 15 de agosto la primera parte de la cuarta temporada de Emily en París. En esta temporada, Emily siente una fuerte atracción por dos hombres, Gabriel, cuya ex está esperando un bebé, y Alfie, que ha confirmado sus peores temores sobre ella y Gabriel. Mientras trabajan juntos para conseguir una estrella Michelin, la química entre Gabriel y Emily es innegable, pero sus sueños están en peligro debido a dos grandes secretos. 2. Si prefieres una película de acción y comedia, tienes que ver El Sindicato a partir del 16 de agosto. Aquí conoceremos a Mike, un modesto trabajador de la construcción que se ve inmerso repentinamente en el mundo del espionaje y los agentes secretos, cuando Roxanne, su amor de la escuela, lo recluta para una arriesgada misión de inteligencia estadounidense. 3. Si te gustan las series de drama y suspenso, no te puedes perder el 21 de agosto, Accidente. Aquí veremos cómo un trágico accidente transforma la vida de cuatro familias para siempre. Mientras que lidian con el dolor extremo, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza, la vida misma se encargará de demostrarles si existe la luz después de la oscuridad. 4. Si prefieres las películas de comedia, tienes que ver el 23 de agosto, Inexpertos. Aquí veremos a cuatro adolescentes enfrentar el mayor desafío de su vida, la primera fiesta de una nueva etapa escolar. 5. Si te encantan las series de drama, tienes que ver el 29 de agosto, Respira, protagonizada por Blanca Suárez y Manu Ríos. Aquí conoceremos a el Hospital Joaquín Sorolla, a médicos y residentes, y veremos cómo la llegada de una paciente destacada pone de relieve la complicada situación de la sanidad pública y enciende la mecha de lo que se convertirá en una drástica huelga sin precedentes.